Buenas, mi nombre es Willy Díaz, soy músico, docente y hoy estoy con un amigo y un excelente músico, Farideh Mijares. ¿Cómo está todo Farideh? Todo está bien, gracias por la invitación y espero que pasemos un rato agradable y haya un intercambio de saberes, creo que realmente... Bueno, esto es como siempre, una conversa como que estamos en la casa, así mismo es, así mismo es. Entonces mira Farideh, tú sabes que yo cuando arranco todo esto siempre busco por internet más o menos qué es lo que hay del invitado, si tiene página, si no tiene página, si hay algunas entrevistas y bueno, conseguí dos entrevistas que me parece que más o menos reflejan bastante de lo que tú tienes pero aquí vamos a seguir descubriendo a Farideh, que es una que te hicieron enfundarte y una que fue con Ruén García. Bueno, de aquí a grandes rasgos, o sea, tú eres fundador del grupo Folclórico y Experimental Madera que así fue inicialmente como se empezó a llamar, ¿cierto? Exactamente. Exactamente, ¿no? Por supuesto también eres fundador de Cimarrón y hoy día Ensamble Cimarrón. Sí. Así mismo es profesor de percusión, tienes bastantes años dando clases de percusión, eres protagonista activo del barrio Marín, o sea, tú eres protagonista de todo esto. Bueno, anterior también había otro, porque ese es un barrio de mucha musicalidad, de mucho arte, danza, poesía, bueno, de verdad que ahí han salido una cantidad de gente, ¿no? Tu instrumento principal es la tumbadora, pero además de eso también tocan los tambores batá, los culuepullas y otros tambores asociados a la música venezolana y por supuesto me imagino los idiófonos, las maracas, todo esto, ¿no? Has tocado con artistas nacionales y por supuesto que también con artistas internacionales, bastantes artistas internacionales, que eso todo lo vamos a descubrir dentro del género básicamente salsa o latino, jazz latino, también la parte folclórica y bueno, también la parte folclórica afrocubana, ¿no? O sea, más o menos, bueno, es lo que yo más o menos tengo entendido, ¿no? Sí, gracias. Principalmente. Has participado en clases en Berkeley, que de eso vamos a echar un cuento bien chévere, que estuvimos hablando bien interesante. En Venezuela has recibido varios reconocimientos por tu trabajo, también has recibido creo que placas y unos cuantos reconocimientos. La gente habla de ti, pero tienes razón. Sí, ciertamente es verdad. Es verdad, es verdad. Y bueno, con este Abre Boca podemos empezar esta conversa. Mira, Faride, yo siempre arranco haciendo esta pequeña pregunta. Tu casa es una casa de gente musical. Tu papá tocaba guitarra, pero no era guitarrista, ¿cierto? Sí, sí. Era un señor que tocaba guitarra, ¿cuál era el trabajo de tu papá? Bueno, mi papá realmente era chofer. Chófer, ¿y tu mamá? Mi mamá la ama de casa. Ama de casa, listo. Pero en tu casa, o sea, tú naces aquí en Caracas, te crías en el barrio Marín, pero tú tienes un hermano mayor. Sí, claro. Un hermano mayor que ya estaba dentro de la música, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, ese hermano mayor es el que te invita a participar en esto de la música, o ya te gustaba la música o tenías eso por ahí. ¿Cómo empieza toda esta historia de la música? Realmente yo no soy músico, digamos, porque ya eso venía de mí, no, porque, a la de mi hermano sí. Mi hermano sí, porque claro, estuvo más tiempo con mi papá, y entonces tenía un gusto con la música. Y yo creo que mi hermano, tiene mucho que ver con la historia musical del Marín, porque siempre fue un tipo muy melómano. Mi hermano siempre tuvo muchos, pero muchos discos, y después tenía muchísimos cassettes, y muchísimos discos en 45, en 78. Mi hermano era muy melómano, oye, es muy melómano, no es que era él, es muy puesta vivo, es muy melómano. Y entonces, dentro de ese gusto, digamos, de melómano, también le gustaba tocar, y tocaba tumbadora, y tocaba guitarra, ¿no? Le gustaba mucho la guitarra por lo de mi papá. Claro. Quería, si voy a querer, quería ser como mi papá, pues. Pero bueno, pero en medio de eso, en mi casa, en Marín, mi hermano tenía muchas relaciones con un músico, ¿no? Que en ese entonces, todo era muy limitado. Pero, mi hermano, yo conseguí un timbal prestado, y lo llevó para la casa, y le dijo a todo el mundo, ahí, que tenía un timbal. Y todo, vamos para la casa. Y un timbal y una tumbadora. ¿Cómo se llama tu hermano? El hermano se llama Cruz Enrique Mijares. Cruz Enrique Mijares. Sí. ¿Actualmente activo con esto de la música? No, mira, aunque él tiene su voz en boda, y él me dice a mí que todos los días practica UBT. Sí, él dice que todos los días practica UBT, pero bueno, él está... Para que la gente entienda que es el UBT, estamos hablando de... Una técnica que creó Changuito, o sea, el Quintana del Uambán. Exactamente, ese es el UBT. Sí, que tiene un sentido, que la mayoría de la gente habla del UBT, pero no sabe cuál es realmente el sentido de la palabra UBT. Exacto. Pero bueno, que eso podemos hablar en cualquier momento de esto. Claro, claro. Pero bueno, hablando del caso de lo que es mi hermano como melomón y lo que me llevó a mí a ser músico, fue esa actitud de mi hermano llevar un timbal para allá para la casa y una tumbadora. Y como tenía su equipo, él ponía su equipo, ponía música y le decía, bueno, acompaña a tú. Entonces ponía un timbal y un bongocero. Y en eso entonces estaba Alfredo Padilla, Nené Quintero. Y yo iba mucho ahí, todas las tardes. Y otros músicos de ahí, del barrio, ¿no? Percusionistas. Claro. Y yo no, porque yo jugaba béisbol. Yo jugaba béisbol desde niño. Que era una promesa. Sí, sí, no, tenía muchas condiciones, tenía unas grandes condiciones. Pero qué pasaba, que no me llamaba la atención la música, porque yo estaba en su ruido ahí todas las tardes. Yo llegaba siempre a las 5 de la tarde de la práctica. Y yo escuchaba a esa gente tumbando las ollas y haciendo que él consigue, acabando con los palos de gancho. Porque antes los ganchos traían como una baqueta. Entonces yo leía el tape y palo y palo y palo. Y a veces esa conciencia se embulla. Hasta que un día me asomé ahí. Mira, Padilla, no agarras ahí, pues dale, 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 dale. Y me acuerdo que pusieron un tema de Yokua. Entonces yo seguía el ritmo, porque claro, no era un volumen que tú pudieras decir, bueno, puedo seguirlo si se alime del... Del rango de... Sí, de la temperatura, de la medida del tema. Pero bueno, lo logré seguir y empezamos a decir, oye María, no sé si puede, que no sé qué. No, no me llamó la atención. Yo creo que ellos y yo nos gustamos hacer primera vista. Para eso tú tenías como 12, 13 años. Yo tenía 13 años, 13 años. Yo creo que ella y yo nos enamoramos a primera vista. Nosotros, ella y yo nos enamoramos a primera vista. Nos tocamos y dijimos, coño, nosotros nos gustamos. A partir de ahí yo empecé todas las tardes, me venía para ahí a tocar con ellos ahí, a tocar con ellos, a tocar con ellos. Y entonces yo lo que hice fue después, en la medida que fue pasando el tiempo, yo esperaba que mi hermano no estuviera en la casa y yo ponía los discos y yo me ponía a acompañar los temas. ¿Estudiabas con la radio? No, primero con los discos de mi hermano. Primero con los discos, ponía con los discos a seguir los temas. Y después cuando llegó la hora de la salsa, que era exactamente los dos en medio día, ya yo me ponía a tocar lo que ponía en la radio, que era también tan actual como los discos que tenía mi hermano. Y se escuchaba ahí en el barrio que toman los tumbadores. Y a mi mamá, por cierto, le pusieron un reclamo y que yo se agulla todos los mediodías. Mi mamá y yo que si le ordenaban a reclamar es que el de la tocada de tambor, ahí quedó a dar su tambor y la tiraron por el basurero. Pero bueno, eso no ocurrió realmente, eso no ocurrió a mi mamá. Al final, ella se adaptó, que tenía dos hijos músicos. Entonces, pero lo que pasaba, que esa etapa fue muy incongruente porque enseguida llegó el rock. Y cuando llegó el rock, copó la escena musical de Venezuela, o la de Caracas, porque es donde yo soy. Y entonces, ya no había con quien tocazarse ni nada, porque yo en ese recorrido de 13 años como hasta 16 por ahí. Estamos hablando de qué año aproximadamente. 64, 65. Claro, eso está igual, eso pasó en todas partes porque fue la invasión británica con los Beatles. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo mismo. Jóvenes del barrio que tenían más edad que yo, me llevaban 3, 4 años. Que mi hermano me llevaba 6. Y lo que me llevaban más o menos en ese laxo, ellos ya se metieron directamente con ese tipo de música. Entonces, compraron los discos de los Beatles, compraron los discos de Rolling Stone. Y entonces, eso es lo que se escuchaba después en las casas de los amigos. Ya no iba yo para allá a tocar tiempo para un rato. No, sino que ya no había nada de eso. Porque era una etapa en que yo o practicaba en mi casa o practicaba en la casa de un amigo. Se llamó en vida Alexis Ramírez, que era percusionista. Y él tenía el timbal que no lo tenía en su casa, en nuestra casa. Él a veces lo dejaba ahí para que Alexis practicara. Entonces, yo me iba para allá y yo practicaba los solos ahí de manioquendo y eso. Una vez que entró eso, ya más nadie estaba pendiente de estar tomando un timbal, sino tú no te metías de hacer el pelo y de estar con todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Claro, era la moda. Y no había manera de que tú pudieras tocar en ningún lado. Y yo tuve muchos periodos en que yo no era músico. Yo era simplemente un pelotero. Y entonces eso ocurrió mucho hasta 1970, cuando por primera vez llegó la expresión de la afania. Y me dijeron para que tocara en un grupo, pero yo ni tenía tumbadora y tenía mucho tiempo que no tocaba. O sea, no tenía condiciones. Ahí es cuando te dicen, no, pero eso no se olvida. Sí, que me dicen, mira Farid, pero cuñamos a ese grupo de Supercrema. Es como la bicicleta. Sí, sí, ya sabes, manejamos lo que se te olvida. Exacto. Yo le dije, no, en verdad que hay que no se olvida, no, pero no tenía condiciones realmente. Ni sabía que estaba pasando en ese momento con la tumbadora. Sí, comenta, Carlos Daniel Palacios, que a ti te faltaba mucho el detalle de lo que pasaba con la tumbadora. O sea, tenías la noción, pero te faltaba mucho. Sí, es que ellos llegaron a pensar en el barrio, que yo no tenía oído musical. Ya, que no se acuerdan de mi primera, de mi etapa primaria, sino que a partir de ese momento, te empezaron a pensar que era el que yo no tenía oído musical. Claro. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, total, el bebé joven era el que me daba el dinero. No me gustaba tan interesado, no estaba tomando tumbadora, porque yo era un pelotero y ganaba dinero por eso. Y dije, bueno, mira, un quise a otro y ya el punto, se acabó. Y yo seguí 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 7 años, si tocó tumbadora. Si tocó tumbadora. Después de 7 años, cuando me llamaron para la fundación del Grupo Madera, tengo que decidir el Grupo Madera original, porque para separar una cosa de la otra, lamentablemente tiene que ser así. Claro, claro. Y entonces, ahí fue donde yo empecé, que me dijeron, bueno, mira, pues tocó tumbadora, pero Farid, lo que tú haces, lo que has hecho toda la vida. Y yo, bueno, toda la vida, yo decía, entre mí toda la vida, pero de un pujaño no toco, de toda la vida. Pero bueno, en definitiva, podía hacer lo que ellos me estaban pidiendo, que era ser tumbador de la parte de la rumba, pues. Claro. El tumbador que no tenía complicación, y yo eso lo hacía con mucha facilidad. ¿Y ahí tenías, qué, 23 años, más o menos? Y ahí tenía 24. Entonces, bueno, y ahí lo que hice fue que como tocaba tumbador de la rumba, me dijeron, coño, Farid, pero sí puede. Bueno, ahí me quedé, entonces, ya empecé a ir para las reuniones, para los ensayos, y ya un poquito que empecé a ver cómo se estaba tocando y eso, y empecé como ya a acercarme más a cómo se movían las manos, cómo todo. Y ahí fue donde yo realmente ya no pare más nunca la música hasta este momento. Hasta este momento. ¿Sabes? Quieres decir que tu proceso de aprendizaje fue netamente con los discos. Exactamente. Bueno, con los discos y con la radio, ¿no? Claro. No tuviste ningún tutor de casualidad. Pues, ¿sabes que a veces uno se consigue en la vida tutores de casualidad? Oye, ven acá, pero déjame enseñarte esto. Sí. Bueno, tú fuiste tutor mío en un momento dado. No, pero sí, pero fíjate que casualidad que ocurrió eso entre nosotros dos. Pero bueno, pero fíjate que yo, uno siempre se consigue alguien que te va diciendo cosas. Exacto. En principio, cuando yo practicaba, siempre entra un curioso y a mi casa, Farid, eso no se le pega, eso no va así, mano, eso se le da de esta manera. Y era muy cómico porque hay gente que me hicieron cosas que me daban risa. Por ejemplo, tengo un amigo, un pobrecito que está muy enfermito ahorita, que él me decía que el golpe seco de la tumora era con un dedo. Y él le daba a ver y le sonaba, le sonaba sequito. Y yo, claro. Y yo, yo te dije, ¿te imaginas tocar toda una tarde con un solo dedo? Tienes que te le doy, se te va a poner así. Y él se le dio mucha risa. Y yo, oye, se le va a poner el dedo grandote. Y yo, no sé si, de otra forma. Y otro amigo del barrio fue el que me dijo, lo que eso era con la mano completa. Y yo, Farid, la tumora se toca con la mano completa y esta mano va adelante. Claro. Y yo, pero bueno, no es así, tú, tú. Me decía, no, es tú, tú. Los dos golpes con una sola mano. Bueno, pero es que también lo que pasa es que también había una escuela vieja que tocaba así. No. O sea, no con el mazacote. No, sí había gente que tocaba así. Y había gente que tocaba así. Entonces, ¿qué pasaba? Que en ese laxo que él me está diciendo eso, y yo también te veo muchachito todavía. Claro. Apareció Guapachana al barrio. Ah, ok. Que lo llevó Nene. Y entonces, él nunca se acercó a nadie a decirle, eso se toca así. Nunca, sino que él tocaba y punto. Y no, el todo el mundo viendo. Y yo lo quería ver tocando salsa. Y yo decía, ¿cómo tú que no lo vamos a hacer? Porque estamos tocando aquí en la rumba. Pero yo, no, no toca salsa. Y lo fue a ver con los Kenyá. En eso fue en 1967. Ok. En la tabana grande, pusieron una tarima y él iba a tocar con los Kenyá. Entonces, sí, era bien chévere, porque él era el tumbador, el bongocero era una cosa buena. El baterista era Alberto Naranjo. Ah, mírame esto. Cantaban Calabén y Carlin. El pianista era Ray Pérez. Y los trombones, coño, no, me disculpa Willy, pero eso hacía muchos años. No, Magdalena te había acordado de un mentirio. Y el bajista, el bajista era el papá de Mauricio. Ah, Rafael Silva. Rafael Silva. Él era el bajista. Y entonces, bueno, yo no me acuerdo si creo que creo que creo que creo que no es trompeta Luis Arias. ¿Ves? Era trombones. El papá de Carlos Arias. Oye, no. ¿Trompeta era Luis Arias o papá de Carlos Arias? Sí, papá de Carlos Arias. Bueno, en definitiva, ahí fue donde yo lo vi a él tocando realmente. Y lo vi y me acordé, coño, Freddy Gil, me estaba diciendo lo correcto, que la mano quiera más adelante. Y yo, porque yo me parecía ser crítica de él para verlo. Y lo vi y dije, coño, es así como se toca realmente. Y yo empecé a platicar así. Así con la mano. Pero que no existía la importancia de desarrollar tu otra extremidad, ¿entiendes? Y tu otra mano. Y bueno, aprendí así y se me puso muy fuerte la mano derecha, como siempre ha sido. Pero la mano izquierda ya es una historia de data reciente, ¿ves? Pero fue así como yo realmente empecé a estudiar. Claro, después yo tuve, no sé si es como algo que tú tienes como, que ya viene contigo. Porque te gusta conocear. Claro, claro. Y entonces cuando anunciaban por televisión que yo toco una orquesta allá afuera, yo me instalaba, en mi casa no había televisor, pero yo buscaba a alguien que fuera del programa. Para yo ver qué era lo que hacía el tumbador. Entonces yo veía como tocaban y decía, oye, como decía Guapachá, de la mano izquierda adelante. Veía los tumores que eran de Nueva York, tocaban así ya. Entonces claro, ver a Guapachá fue como un mentor indirecto, pero lo fue. Porque de él fue que se aprendió a qué distancia tú debes tocar ese tambor. Es el tambor. Mira, y cuando entras con el grupo Madera, ¿esa es tu primera grabación? O sea, ¿es la primera vez que tú entras a un estudio a grabar? No, no, no. La primera vez que yo fui a un estudio fue con un carril viciosesteto. Y eso fue en los estudios de Radio Continente que quedaba en la avenida México. ¿Eso fue antes de Madera? Era un niño. Ah, imagínate. ¿Qué edad tenía entonces? Porque eso sí no... 16. Ok, eso sí no conocía esa data ahí. Yo he tenido entre 15 y 16 años. Y ese disco aparece, ¿está en internet? Sí, ese disco está en internet, está en internet. Porque él creo que dos discos. Es uno grabado y yo, es uno grabado. Y entonces, esa fue la primera vez que fue un estudio. Que yo vi realmente que era un estudio, ¿entiendes? Y que tú podías... ¿Se grababa en vivo? En vivo, en vivo. Se grababa en vivo. Esa fue la primera vez que tuve un estudio. Y bueno, me pareció interesante. Relajado realmente. Para la edad que yo tenía, eso me parecía... Bueno, porque también tenías otros intereses. Tus intereses también estaban en el béisbol. Sí, pero bueno, porque también eran músicos. Ya tomaba tumbadora. O sea, lo que te quiero decir es que el estudio no me era así. Son unas cosas que me que yo... Que te intimidara. Que me pusiera nervioso. No, yo lo vi normal. Y toqué... Y además ya me salían los temas. Ah, claro. O sea, yo lo toqué tranquilo. Lo toqué tranquilo. Ahí en vivo. Y entonces, ¿qué pasa? Que después, cuando grabé con el Brumo Madera, sí ya era en el estudio TH, ya era otra cosa. Se grababa por canales. Y entonces grabábamos una tumbora adelante. Después las cascaras adelante. Todo lo que se fuera a añadir a lo que era el disco en sí, sí fue ya por parte. De verdad, por parte. Y así te el corte. ¿Te acuerdas de eso? Claro, claro, claro. Con la cinta. Sí, que empataban. Aquí no hay que empatar aquí porque... Y te decía, bueno, ven tocando y ven tocando que allí tenemos que empatar y no sé qué. Exacto. Con el mismo volumen. Sí, con el mismo volumen. Porque tenía todo eso, tenía todas esas comillas. Entonces, bueno, yo ahora había ahí. Y empecé a tener como experiencia grabando, pero que yo no era el tipo que estaba todo el tiempo en un estudio, porque eso estaba en mal de otra gente. Pero de vez en cuando, de vez en cuando grababa. A veces cuando Chuy tenía grabación, me iba a ir para la casa. ¿Qué estaba haciendo? Y yo le dije, vámonos, que he visto una grabación ahí. Y yo le digo, no me acompaña. Y yo, ah, no. Entonces, de repente él tenía grabación. Dice, Faria, grababa tú la bandereta. Y yo grababa la bandereta. No, Faria, mira, aparte de ahí, vas a hacer esto. Y con usted, con este aparatico. Y yo, así, así. Hacía grabaciones con él. Que, por cierto, la primera vez que yo tuve el experiencia con el jazz fue casualmente por Chuyo, que me mandó un ensayo con... ¿Cómo era el nombre de Cañizales? Bueno, le decían Chucho Cañizales. Chucho Cañizales. Chucho Cañizales. Que el guitarrista era Roberto. Roberto... Girón. Roberto Girón era el guitarrista. Yo hubiese al vino ahí y dije... ¿No, Roberto Martínez? No, Roberto Martínez. Roberto Martínez. Yo hubiese seguido. Ese señor al vino y decía, ¿qué toco a ver ese hombre? Entonces, resulta que él era el guitarrista. El pendiente del agua era Chucho Cañizales, pero no me acuerdo quién era el bajista. Y Chu era el percusionista. Ah, imagínate. No me acuerdo de la sesión del baterista. No me acuerdo de eso porque hoy hay muchos siempre. Claro, claro, claro. Pero yo fui a tocar y una cosa que extraña, que yo no conocía los ritmos ternarios. Y si notaba que yo tocaba y yo quedaba descuadrado. Claro, porque con paté, 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 paté. Entonces, con patate. Con tu... Claro. Yo sentía que algo se partía por la mitad. Y yo seguían tocando los males. Yo como que diría, no, a veces que este muchachos lo sigamos así. Me imagino. Porque no me decían nada. Los me dieron así. Oye, dale, mira, tiene cuatro compases porque está quedando a cuatro, estás a cinco. No. Entonces yo saqué el ensayo y realmente con él. Y Chu no me dijo nada. Yo cuando fui, que yo traje a Marín, coño, que tengo que pasar fuerte. Bueno, yo fui y toqué ahí con esa gente. Ah, bueno, está bien chévere. Él no me dijo nunca. Mira, me dijeron que, coño, que no pude. Él ni siquiera me dijo nada de eso. Que si él me lo hubiese hecho, no, Farid. Lo que pasa es que la música se mide. Tiene compases ternarios. ¿Qué es un compas ternario? ¿Qué es un compas ternario? ¿Qué es un compas ternario? Pero yo no sabía nada de ese lenguaje. Claro, totalmente nuevo todo, inclusive el género. No, todo era nuevo para mí porque yo nunca había estudiado. Había tocado, si querés, jazz. Yo había escuchado jazz en mi casa porque mi hermano tenía, tenía, él fue para todos los unidos. Y trajo unos discos de Ray Charles y de Ayrs Bork, que era, como eso estaba, oye, ¿qué es eso, mano? Y yo decía, no, mano, eso es jazz. Esa es la música americana. Y yo decía, no, estás loco. Y decía, que estás loco. Rock, salsa. Y después bolero y balada. Y yo decía, no, mi hermano mío está loco, chico. Musicalmente, ¿ves? Claro, claro. Y entonces, bueno, ahí fue donde yo puse por primera vez jazz, pero que no me interesó nada porque no vi nada de que tocaran un tambor ni nada, sino que lo tomara en la batería. Claro, claro. Pero ni modo, yo, a partir, esa es mi primera experiencia con el jazz. Y yo realmente me empecé a interesar en el jazz por Nene Quintero, que veía que el nene estaba muy en el jazz, ¿entiendes? Porque bueno, él era el que más o menos andaba por ahí tocando con ese tipo. Estabas con el grupo PAN, ¿no? Sí, yo tuve una experiencia una sola vez. Una sola vez. Que Alfredo, que era que tocaba el tumbador, Alfredo Paguilla, él no podía ir, que era en el concurso de mi Venezuela. ¿Por qué? En Venevición, y Alfredo me dijo, mira, Farid, nene, si alguien toca el tumbador, pues yo no puedo, porque yo tengo un tigre ese día, y para que tú toques el tumbador ahí, y yo le dije que te llamo Andatín. Y yo fui a tocar un ensayo, hice un ensayo y me fui a tocar mi cosa. Pero bueno, por él fue que yo me empecé a ver que la percusión estaba muy en el jazz. Y yo dije, pero es que el género mete, que ya esto se estaba tomando alias y eso, y había un boom. Pero bueno, yo no sabía ni siquiera cómo se tocaba el jazz, qué tocaba esto en el jazz. Sí, porque además, a pesar de que es un lenguaje, en el caso del jazz latino, que tiene que ver con la salsa y todo esto, es un lenguaje que tiene su particularidad, pues. Sí, y que los otros en el momento casualmente rompieron el hielo, porque cuando don alias no se destacaba mucho los golpes secos, lograban poner cuatro tumbadoras de una manera muy extraña, porque las tumbadoras estaban todo el tiempo a la derecha, como la batería, porque el derecho usa todo está para este lado. Entonces, y el tipo hacía cosas, pero que no se destacaba los golpes secos, se destacaba los golpes, ah, que son los golpes abiertos. Y entonces, para esta época ya he escuchado, todos los que están tomando tumbador lo están tocando muy abiertos, como golpes secos y todo eso. Y eso es una particularidad que todos los discípulos deben aprender, inclusive los bateristas, que deben aprender que cuando lo toco con un tumbador, yo tengo que estar bien de acuerdo con él, para que los dos melódicamente sonemos con coherencia. Así lo he visto y yo lo noto mucho en los cubanos, y lo he notado en Estados Unidos, que estoy viendo los que están tocando y están tocando. O sea, que no están usando la tumbadora como un instrumento que hace unas notas para complementar lo que se está tocando. Ya no es así. Y ahí hay una conversa. Exactamente, y hay un lenguaje. Inclusive vi a Luisito tocando con Chis Corea. Y claro, él no es la persona que toca el cuatro tumbadoras. No, no, él más o menos sigue ese lenguaje, que toca un ratito aquí, pero usa golpes secos, papo, papo, un ratito de agua, un tanuelo va a estar por aquí, un ratito de agua, un solo timbal y no sé qué. Todavía hay una diferencia entre lo que dice el percusionista cubano y lo que dice el percusionista que toca cubano dentro del jazz. Eso es, claro, claro. Además que tienes que escuchar, o sea, escuchar, porque hay gente que toca tumbadora, pero no escucha sino música salsa. Exacto. Y entonces, claro, cuando va para allá, a pesar de que haces, tú sabes, hay un temor ahí. No, es otro mundo, es otro mundo. Es otro mundo. Es un mundo distinto porque, ¿qué pasa? Que como ha venido, te repito, por todo lo que he escuchado, los músicos, los percusionistas que se han estado mezclando con los americanos, los americanos han como que reconocido que ese es un instrumento que tiene una personalidad, y que se debe tocar, ¿ves? Y que ya hay muchos tumbadores como que muchas que ya hacen arreglos, componen, conocen la armonía. Exacto, conocen la armonía. Por ejemplo, Daniel Ponce tocó con Javier Bianco. Exacto. Y le dije, Bianco, debo que tocaran. O sea, no le digo, no, mira, yo lo que quiero es que tú tengas eso, haga un equipo para que compresión diga una nota que esto es mi bemol, y yo creo que ponga el dato en vuelta afinado por ahí parecido, para que eso... No, no, tú haces cuatro o cinco tú ahora, úsala. Y este es el tema, y apréntetelo, y tú pones ahí lo que tú vas a tocar. Mira, Farid, y volviendo a Cablea Tierra aquí otra vez, dentro de tu historia, tú arrancas con el Grupo Madera, como un grupo estable, porque ya el Grupo Madera es un grupo estable, que además marca, marca en Venezuela, o por lo menos en Caracas, marca un antes y un después, porque bueno, eso pegó de verdad, pues, como pegar cualquier tema, un hit, pues, en realidad, fue un hit, ¿no? Dentro de eso, más adelante, tú conformas lo que vendría siendo el Grupo Cimarrón. ¿Esa idea de Cimarrón fue tuya nada más, o fue un colectivo? Porque al principio eran puros tambores, Cimarrón. ¿Eso fue un colectivo que se creó, o fuiste tú que dijiste, vamos a hacer esto? No, eso fue una idea mía, porque pensé que el barrio debería salir de ese hueco donde estaba en ese momento, y empezar a conocer qué estaba pasando con la música en Cuba. Ok. Que a raíz de los problemas políticos, era como un mundo dentro del mundo. O sea, existía Cuba, pero la gente no sabía qué estaba pasando allí. Claro. Cuando empezó a llegar la música cubana, a Venezuela, la gente que fue para Cuba, para los festivales, para el Festival Internacional de la Paz, y todo eso, la gente empezó a traer discos. Y cuando empiezan a llegar los discos, tú empiezas a decir, vamos a estar tocando esta gente horrible. No tiene nada que ver con lo que estaba pasando acá. Claro, claro. Entonces yo empecé como, como, no vale, pero hay que investigar, la gente tiene otra gente, la gente tiene un ligo armado. Como veían muchos muchachos en el barrio que les gustaba la percusión, como de costumbre ocurre ahí, yo empecé a agruparlos a ellos, les dije, bueno, mire muchachos, yo voy a hacer un grupo de percusión, ustedes van a estudiar y van a tocar. Y se interesaron, Charles, Dula, no sé, un pelotón de muchachos, esos que ahora andan por ahí, ese Dula que se falleció, no sabes. Claro. Pero ellos se interesaron, y entonces empecé a tocar Chiquerey, yo empecé a hacer las poquitas cosas que yo sabía debatar, les mostré el instrumento, mira cómo que es eso. Y empezaron un poco con eso, la rítmica, que yo en ese entonces no sabía todavía todo el lío, pero ya tenía, escuchaba mucho los discos y sacaba cosas de ahí. Entonces, y la idea de Cimarron del nombre es que a mí siempre me llamó la atención el cimarronaje. El problema del cimarronaje como acontecimiento histórico, eso me llamaba la atención por mi familia, porque por todas las historias de mi abuela, con mi abuelito y mis tíos que les gustaba todo el tiempo vivir en el monte, que tenía un tío que se desaparecía en ese monte y no aparecía, cometía, hacía cosas y se iba a ir para el monte durante no sé qué tiempo, hasta que aparecía. Y entonces mi abuelito también decidió una vez, porque había mucho racismo contra él, porque era muy prieto, mi abuelito dijo que no soportaba eso, porque venía matando a alguien, no quería ir para el preso y esto. Entonces se fue a ir para el monte solo, construyó una casa dentro del monte, del bosque. Entonces yo decía, o sea, ¿por qué mi abuelo y mi tío? Porque este tipo está dando bien ese monte. Cuando yo empecé a leer y a leer, entonces me empecé a conseguir la vida de Cimarrón, como rebelión contra la colonia, por el racismo, el colonialismo, la esclavitud. Y ahí fue donde yo decía, hace un grupo que se llamaba Cimarrón, que le llamaron la atención a la gente, qué había pasado, qué había aparecido ese nombre, qué había aparecido. Que también Cimarrón, cuando empieza y cuando se pone en el tapete, también marca un precedente. Pues marca un precedente. Claro, porque yo seguida, yo seguí a empezar a pensar que bueno, si es Cimarrón, es porque eso tiene que ver con la afrodescendencia. Hay que incorporar los instrumentos que ellos sacaron a la calle, que es lo que vi en toda América, como arma cultural. Entonces yo me había dejado unos chimbangles, entonces yo tenía los chimbangles, tenía los culepullas, entonces empecé a buscar la manera, cómo yo metía eso dentro de la música del Cimarrón. Como música cover y eso, pero yo buscaba la manera de que... Con el color de ati. Sí, y le decía, bueno, mira, tengo un 6. El culepullas más o menos puede ser como un 6. El culepullas tiene como un jala como para los lados, uno puede hacer como un 6 y va como un 4. Tiene ese... Sí, sí, sí. No tiene una posición definida, creo yo. Tiene un 6, pero por supuesto el 6 también es binario porque se mide a 2 con subdivisión de 3. Entonces él tiene las dos condiciones. Exacto, exacto. Entonces yo dije, bueno, entonces es un tema, los que no recuerdo cuál era el tema, y no, si suena. Y a Chimbangle le pusimos, tratando de tocar el chocho, y le pusimos, le pusimos simplemente go, un pedacito de go. Y arrancaba, bueno, ¿cómo estás? ¿Y aquí comiendo más? Entonces... Sí, de acá, 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 acá. Entonces yo, yo, yo era solito, y yo decía, bueno, ¿cómo estás? Y entonces todo el grupo contaba, ¿Aquí comiendo más? Bueno, ¿cómo estás? ¿Aquí comiendo más? Y la gente en el público, ¡Aaah! Y entonces, la gente se volvía eufórica con aquello, ¿ves? Porque no, pero bueno. Y después, cuando recalaba el mundo, y la gente, ¡qué es el tono! Entonces la gente le empezó a llamar la atención. Esa es propuesta. Pero claro que esa propuesta viene de todo, de haber acumulado tantas etapas, ¿ves? Tantas etapas con el Grupo Pan, con todo lo que pasaba en el barrio. Todo eso, la vida de mi hermano, la vida de mi familia. O sea, hubo mucho que ver con... No, y que es una propuesta. Sí, y que la gente, por eso, me cuyo, Farid, es una... Y cuando yo toqué en el barrio, la primera vez con Cimarron, la gente del barrio nunca había visto eso. Claro, porque era una propuesta. Además, venía saliendo de lo que era la invasión británica. Sí. Y entrando con salsa, pero más no la salsa, sino esto con jazz. Sí. Porque tiene que ir de armonía de jazz, pues. Claro, entonces la gente empezó a ver eso. Y cuando yo... Yo vi la respuesta de la gente, porque conozco mi barrio. Yo vi que la gente... Farid, ¿qué está haciendo? ¿Qué es eso? Y cuando me va a decir, Farid, ven acá, mano. Eso está... A la gente le gustó. Y yo, coño, sí chévere. Pero qué pasa, como es común aquí en nuestro país, o en nuestra ciudad, que los músicos nunca están a la hora en ningún lado. Entonces era un problema, porque entonces el día que faltaba el ensayo, faltaba el bajista, o faltaba el pianista, o no llegaba fulano. Coño, eso me creó mucho problema. Claro. Hasta que yo logré establecerlo, en una época sí se estableció, pero porque Giovanni Hidalgo, yo tenía una trompeta y un trombón, solamente, una trompeta y un trombón, que la daría Giovanni. Entonces ellos nada más. Y una vez, yo no sé si fue en Puerto Rico, en algún lado yo me conocí con Giovanni, en algún lado nos lo conseguimos. Y yo le estoy diciendo, y me dice, Farid, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, Giovanni, ¿sabes que tengo... Ustedes tienen Batacumbele, ¿verdad? Están hablando Giovanni Hidalgo. Hidalgo. Entonces él me dice, sí, coño, y le digo, ese grupo de ustedes está chére, pero nosotros ya tenemos una propuesta con nuestra música, con mis tambores y eso. ¿Esa qué era? ¿Batacumbele? Y él está hablando de Batacumbele. Exacto. Entonces, ah, sí, chére, parece que nosotros tenemos la música cubana, eso, no le ponemos plena ni bomba, sino nosotros solamente los cubanos. Y yo le digo, no, yo no. Yo estoy mezclando con la música nosotros. Le expliqué, los tambores se llaman Culepuy, los tambores se llaman Chimbán, y él me dice, ¿y cómo es la votación? Yo le dije, una trompeta y un trompeta, me dice, no puede ser. Y él le digo, no puede ser. Te falta el medio. Me dijo, tienes que, estás muy abajo de tu atonación, tienes que poner algo, pite arriba. Claro. Y él le dijo, como que hay medio flauta a flauta. Una flauta y un saxo, porque se equilibra la armonía. No, y flauta y trombón hacen la misma cuestión del grupo de Palmieri. Y también del grupo libre. Del grupo libre también. Y entonces, me pareció bien la idea y yo le dije a Alberto Vergara, mira Alberto, yo creo que vamos a poner dos metales más. Me dijo, dos metales más, no es eso, le dije, una flauta y un trombo. Y él me dijo, coño, armónicamente para ver, la flauta va aquí, la trompeta va aquí, el tombo va aquí, el saxo va aquí. Él empezó a sacar una cuenta melódica para ver cómo él metía, cómo armonizaba esas cuatro voces. Me dijo, no está tan fácil, pero bueno, yo voy a intentarlo. Entonces, después así voy haciendo temas, y temas, y temas, y especialmente gente para gente que más o menos tocara lo que yo creía que podía ser el bloque de percusión. Cuando yo traje los percusionistas para ir, ya se armó, y entonces, todos los que estaban ahí sí querían estar en el proyecto. Gilberto, Pablo Gil, Gilberto, el chico Chiporrito, y Terry Medina, y Ramoncini. Estaban ellos cuatro, y entonces, ellos sí les gustó el proyecto. Entonces, pues alguien, no sé, alguien entró a migrano y morir, yo no recuerdo cómo llegó migrano y morir, no recuerdo quién lo llevó, si fue Terry, o Pablo Gil, no sé, alguien lo llevó, alguien lo llevó, llevó a, y él le arreglaba. Claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, como toda la idea, toda la idea que estaba, él dijo, yo puedo hacer una música que tenga que ver con lo que tú pienses. Mira, y un paréntesis dentro de esto, evidentemente, cuando estás con Cimarron, también, paralelamente, estás con Madera, ¿cierto? Tú, tú, tú estuviste, cuando, cuando, cuando hubo la tragedia del Madera, no, ya tú estabas dedicado más a Cimarron. todavía no estaba a Cimarron. Todavía no estabas. Eso fue en el Ocheri, Cimarron en el 83. Ah, ok, ok. Yo no fui, porque lo que era la tragedia fueron, nosotros éramos 18, 14 fueron, 14 fueron al viaje y 4 nos quedamos, los que estamos vivos y los 4 que nos fuimos, todavía estamos vivos, más los 3 que se salvaron. Claro, claro. Pero no, eso, tú sabes que todo, todo marca una etapa y yo pienso que, yo he intentado, hasta ahorita, siempre, curioseando, yo soy como el gato, me gusta curiosear, ¿verdad? Ahí por donde va la cosa. Mira, y ahora, esto, ahora hablando de Cimarron, porque, ¿qué es lo que pasa? Yo vengo con una admiración de ir al Poliedro y ver el grupo Madera, por supuesto estaba Alberto Naranjo, ¿verdad? Está esa euforia con el grupo Madera, compañero, y bueno, eso está ahí y hay una admiración de parte de los que estamos en el caso, en mi caso, la cuadra de la calle del colegio, una admiración por, bueno, por todos estos músicos, incluyéndose. ¿en qué momento tengo una relación contigo de conocerte ahí en el valle? Porque tú vives, ya dejas de vivir en... En San Agustín, en San Agustín y te mudas al valle, ¿cómo es que se llama esa zona de valle? San Antonio. San Antonio, San Antonio. Yo me acuerdo que fue con Ezequiel, un compañero que, bueno, ahorita ya no está con nosotros y yo no sé, ya Cimarron, ya había hecho unos cuantos toques y yo no sé por qué yo entro a Cimarron a tocar para el festival de jazz de... que hacía... De Oscar Boy. De Oscar Boy. Claro. Exactamente. Y ahí es donde tú formas parte, o sea, tú eres mi tutor para aprender a tocar la música latina. Eso, todo lo de la cubana. Eso, lo de la batería cubana. La batería cubana, exacto. Yo tocaba por aquí, pero cuando... ¡Wow! O sea, mira, metí aquí, de verdad que súper agradecido contigo porque tú te ibas para mi casa y me decías, mira, vas a hacer esto y vas a hacer lo otro y todo lo demás. En ese momento, ya Cimarron, ¿qué estatus tenía? Bueno, ya estaba en la voz de la gente en Caracas. Ya los músicos sabían que existía ese proyecto. Exacto. Ya los músicos sabían que ese proyecto estaba andando y que tenía una propuesta. ¿Entiendes? Claro, que eso es lo que llamaba la atención. Exacto, porque, ¿qué pasa? que la batería cubana es decir, aquí sigue siendo desconocida. Exacto. Por lo que yo veo cuando tocan los bateristas la música cubana, cuando tiene que ver algo con los cubanos. Porque, yo te lo digo porque yo estuve en la Escuela Nacional de Arte y uno de los profesores de batería es Enrique Blanco. Claro, digamos, para que la gente entienda, ese es cuando tú te vas a Cuba a estudiar. Exactamente. Estamos hablando de Cuba, puede ser. Exactamente, cuando yo ya quise ir a la ENA para ver qué está pasando con los bateristas. Entonces, ¿qué pasa? Que descubro que los bateristas cubanos entendieron cómo los instrumentos hablan entre sí en un espacio de la música que no es común, que no es comúnmente utilizado, que es el contratiempo. Exacto. ¿Entiendes? Entre la clave y los demás instrumentos. Entonces, empezaron a tratar de meter el bombo, el bombo como si fuera el tres golpe de la rumba y como si fuera el bombo de la comparsa. Que el bombo de la comparsa hace con ese en ese lugar donde están los bateristas aquí. Porque es raro. No es que no lo pueden hacer, sino que no lo sienten. Exacto, pero está en un sitio en un solo golpe. Imagínate, y aquí arriba y ahí se le dio. Y yo le pregunté a él, ¿qué ven acá? Todos los bateristas me dicen no, hay unos que hacen más cosas con el bombo porque su capacidad se lo permite. Hay unos que hacen el golpe y hacen más golpes del bombo, hacen el tres golpe, hacen llamadas del IAE, no sé qué. Exacto. Ok. Yo le dije, qué interesante. ¿Qué pasa? Que la, que, que, que pareciera que ellos tienen un mundo y nosotros tenemos otro porque la batería de nosotros del que creó el PAO tiene su, tiene su mecánica. Claro, la onda nueva. La onda nueva tiene su lío. A lo mejor no sé, a lo mejor lo sacó de la música brasileña, no sé dónde lo sacó el PAO. De la música brasileña, del joropo y del jazz. Ve. Son esos tres verdientes porque yo tuve cuando él hizo el libro. Sí. Que, sí, entonces cuando él lo presentó que de paso yo le dije, mira, PAO, aquí está mal escrito esto, por esto, pues ya yo había hecho el análisis. Entonces me dijo, sí, sí, es verdad, tienes razón, ahí eso fue un error de imprenta porque él pone tresillos en el, en el, en el, en el, tres por cuatro se parece a un nueve pero resulta que es el tresillo basado del jazz. Cuando está esa velocidad. Cuando está claro y entonces, claro, la voz no va entonces toda esa polirritmia es lo que hace la onda nueva. Que yo he interesado. O sea, tiene, tiene todo un lenguaje ya estructurado. Claro, y consciente lo que le está diciendo. Totalmente consciente. Bueno, entonces lo que pasa es que la batería es muy diferente a ese tipo de batería que creó el PAO y ellos mismos dicen, pero, un momento, padre, yo escuché, me dijo, me dijo, Enrique, yo escuché el PAO FRAN de ustedes y me dijo, Fari, esa batería de dónde viene, qué es eso. Y le dije, vale, ese tipo mezcló varias cosas, mezcló varias cosas y la música de nosotros, hay una que es rápida, hay una que es lenta, pero la que es rápida y me parece que esa fue la que el PAO FRAN escogió porque es el libro de las maracas. Me dijo, con las maracas, le dije, con las maracas tiene muchos huevos y hacen cosas de redoble y eso. pero en qué momento y yo tenía que explicarle, además le voy a decir por ejemplo, varias veces. Me dice, coño, Fari, ese es otro pego, ese es otro lenguaje, el PAO sintió que eso estaba ahí de lo que quería hacer. ¿Entiendes? Ahora ustedes no, ustedes juegan más con sus instrumentos también, pero más de la percusión, de cómo va el Bomo de la Comparsa, cómo va la cosa en el Mozambique y la rumba. Y a toda esa mezcla les dio una cosa arriba y otra cosa abajo. No, y que otra cosa también, Farid, que lo que yo veo desde mi punto de vista es que la batería en el circuito de la música latina en Cuba está metida, mientras que en el circuito de la batería del circuito latino aquí la batería no existe. No existe, no existe. No existe. A menos, bueno, a menos que hayas tocado la música de Alberto Naran o un poco de música experimental o tuyo, tú sabes, pero no está metida en el concepto bailable, ¿vale decir? No, para nada. Para nada. Por ejemplo, cuando Irakere hizo que dijo, bueno, espérate, vamos a hacer también, tú sabes, este tema que es bailable, entonces la batería hizo una adaptación que hizo ahí el engrame perfecto para poder tocar como jazz y como música bailable, pero con su propia voz. Exactamente. Con su propia voz. Bueno, yo particularmente todo eso me llevó a mí muchas conclusiones, inclusive, como te estaba hablando hace rato, lo del plato en Berkeley, en la escuela de batería en Berkeley. Que como te dije, yo eso lo trajo a la tumbadora, dije, coño, pero es que yo particularmente no conocía eso. Yo toqué a la tumbadora y yo no sabía qué golpe era importante y qué posiciones hacían falta para que eso te sonara bien. para un gusto, pues. Yo no sabía eso, yo no sabía. Todo eso lo fui aprendiendo muy, de muchísimos años de haber estado tocando. Te lo digo de verdad, de muchos años, gente que por experiencia me decía, mira, si me decía, mira, esta parte de la mano, tú eres derecho, tú eres tu mano contraria, tienes que educar esta parte de la mano. yo le decía, yo no sé, pero como que educarla, porque él es igual hace, hace. Claro. Si tú haces así, eso suena, pero si, nada más que haces así, eso no va a escuchar nadie. Entonces, cuando tú hagas así, tú haces, eso tiene que sonar, porque va a sonar duro de esto, el abierto, pero y esto. Claro. Yo le decía, pero si no es una, me dice, tienes que practicarlo, tienes que practicarlo, de verdad, después yo empecé a practicarlo, y le dije, es muy obligatorio aprender eso, ¿entiendes? Así como la batería, tú le dices a un alumno, sí, y esto, ¿cómo hacemos? O sea, ¿qué único es eso? El hi-ha, papá. El hi-ha. Ajá, y la pierna derecha, tienen bombo, tienen otro sonido, otra rítmica, los tipos dicen, pero un momento, como el pate, escribieron, entonces tú le escribías, bueno, miren, el hi-ha va haciendo esto, y el bombo va haciendo esto. Mira, y ahora que tocas Berkeley, vamos a mudarnos para esa experiencia, porque resulta que tú te consigues con nuestro amigo Manuel Barrio, ahí en Parque Central, con un folleto, y te dice, mira, Farid, este, este es para ti, o sea, este, vete para acá, para esta escuela, que esa escuela es Berkeley, ¿no? Y tú decides irte a Berkeley, a aprender, sí, aprender y a buscar, por supuesto, otras sonoridades, pero quiero que seas tú mismo el que me eches, que eches este cuento, de que tú llegas allá y terminas dando clases, ¿cómo es eso? Mira, qué curiosidad, chico, cuando yo iba hacia, hacia Boston, ¿sabes qué cosa, en quién pensé? En Carlos Sanoja, en Carlos Sanoja, que él estaba estudiando ahí, y yo únicamente que me dije, Dios mío, quisiera encontrarme a Carlos Sanoja, porque la persona me puede decir, qué voy a hacer, para dónde voy a coger yo, mira, como los santos, cuando yo me bajé del carro, que puse, los culepullas, y mi maletín ahí, que volteó así, estaba Carlos Sanoja, parando a parte de la escuela, arrecotado así, esperando que lo iban a buscar, yo no, yo me olvidé, los culepullas, y corrí, porque no se me fuera a ir, Carlos, Carlos, coño, él me, no, Farid, ¿qué haces tú aquí? Yo no vale, yo vine para el festival de percusión, pero así que, yo no vale, vine a estudiar, a ver si puedo inscribirme, ah, coño, pero ya está, porque eran como a las 5, casi 5 y pico, pero, me imagino que eso es mañana, y qué estaba haciendo, tenía clase ahorita, ah, ok, que digáase no, ahorita me venía, me venía con un guiso, ah, coño, ¿me puedo ir contigo? sí, claro, y me fui con Carlos, para el guiso, y el carro era un mini cooper, ¿te imaginas un mini cooper? con los locuillas, dos puestos, y atrás, el tipo tenía el trombón, su ropa, le había que meter la planta de caldo, el bajo de Carlos, y después tenía que ir a los culepulles, y mi ropa, y mi maletín, el tipo le decía a Carlos en inglés, pero mira, no lo vas a meter tú a él, y Carlos me dijo, mira, Farid, intenta tú de meterte ahí como tú puedas, porque tú estás viendo el espacio que él, y yo no me meto ahí como sea, que tú me ibas a encoger, y así me metí ahí como puedo, y me fui para el guiso con ellos, y ahí Carlos me dijo, ¿dónde te vas a dormir? le dije, yo no tengo dónde llegar, hermano, yo voy, no sé, me suena, estamos con mi casa, yo estoy viviendo solo ahí, ahí tengo un solo cuarto, pero en la sala tengo un sofá ahí, bueno, al siguiente día, me pasó todo aquello que te conté, de cómo yo conocía Fausto Cuevas, que era percusionista de Stevie Wonder, y que después era de Yellow, vamos a poner aquí un poco en contexto, tú cuando vas para allá, también mandas un video, de lo que tú, de lo que yo hago, de parte de lo que yo hago, claro, porque tú lo viste como un requerimiento para entrar, exacto, Oscar, y cuando llegas allá, bueno, entonces ahora sí, vas a hablar con este amigo, que es muy buena la conversa esa, cuando llegas a hablar con él, cuéntame eso, sí, bueno, ahí, ahí, lo que me interesaba a mí realmente, era ver, yo sabía que, que cuando me iban tocando, algo iba a cambiar, claro, y como ya me han dado el video de los guatas, yo iba a ir a algún lado, pero donde yo mandé este material, y cuando yo lo viera, las cosas iban a cambiar, yo estaba seguro que sí, pero cambió cuando él me quiso enseñar a mí, a tocar, y resulté yo enseñándolo a tocar a él, claro, y ya yo me quité encima, 350 dólares, que era el pago para entrar en el, que el festival consistía, además que cuando, cuando tú llegas, él te rebota, sí, la primera vez, te rebota, y tú te devolviste, y yo, él me dijo, como yo creo que el tiempo me, me tardó así mal, yo me fui para allá, para ver cómo era el pago de los 350, y algo me dijo, devuélvete, entonces yo me regresé a hablar con él, fue cuando él me quiso enseñar, cómo era el tumbador de la rumba, y yo le dije que eso no era así, y cuando yo le hice cómo era, él lo quiso fue, no, la palabra de él correcta fue, no, usted es un maestro, porque él es mexicano, yo no, usted es un maestro, usted tenemos que ir a conocer, a la del restante de amigos míos, y nos fuimos, bueno, hasta la historia de hoy, que él le acaba de hacer un concierto, por todas las iras, por todos los Estados Unidos, con los Jixi King, pero ya se convirtió en un músico, muy famoso en Estados Unidos, se ganó en el festival, se ganó el premio de percusionista del año, bueno, yo le daba clase de batalla, chiquere, tumbadora, lo que sea, yo, bueno, pero qué pasa, que la experiencia de ahí es muy rica, porque uno cuando toca un instrumento, los otros instrumentos no son extraños, por ejemplo, a mí la batería, yo nunca, nunca me llamó la atención la batería, jamás me ha llamado la atención, nunca puedo decirme, mira la batería, me llamó la atención yo, pero me llamaba la atención el sonido, me llamaba la atención el sonido de la batería, con los platillos, el bombo, todo ese lío, y se me llamaba la atención, la batería está en medio problemota, pero me llamaba la atención, cómo yo podía ver las clases de batería, para ver cómo enseñábamos la batería y a los alumnos. Eso es importante, esparido, tú sabes que yo a mi alumno le digo lo mismo, mira, tú tienes que escuchar, tú tienes que escuchar la parte latina, aunque no haya batería, porque hay idea donde está el lenguaje, y cuando tú quieres incursionar para allá y meter un golpe, sabes si vas a responder o si vas a apoyar un golpe, porque si no, entonces no vas a saber qué es lo que estás haciendo, vas a tocar algo, tal vez por repetición, pero no sabes cuál es el lenguaje, cuál es la pregunta, respuesta, porque en toda música hay una pregunta y respuesta, esto es un lenguaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.